Párate en el centro y verás, la mañana limpia nacer, párate en el centro y verás, la mafia de un anochecer, párate en el centro y verás, la montaña reverdecer, párate en el centro y verás, aquí se desvira mi atún, párate en el centro, en el centro, en mi hijo estás tú. Bueno, estoy aquí con dos amigos que vine a visitar por un asunto de la farándula, pero hablando con el esposo de doña, ¿cómo se llama? Don Nayudel. ¿Nayudel? ¿Cuál es su nombre? Alfonso. Don Alfonso, me contó cómo ellos hicieron esta realidad, este lindísimo condominio en el cual hoy viven, no sé desde hace cuántos años, y él les va a empezar a contar esta historia tan interesante. Bueno, la historia de este condominio empezó con un proyecto, aquí en Escazú había un señor, Guillermo Fernández, él llevó a cabo muchos proyectos de vivienda aquí en Escazú, y se dio cuenta que había un grupo aquí en Escazú que estaba interesado en tener su casita, su vivienda, y él organizó el grupo, que en un principio se llamó Proyecto de Vivienda Guillermo Fernández. ¿Así se llamaba? Así se llamaba el proyecto. Él nos organizó, él nos formó, él nos dio las pautas para seguir, ahí nos acompañó durante un tiempo, pero ya cuando nosotros nos hicimos grandes, que ya empezamos a entender cuál era la mecánica de todo este asunto, pues ya nosotros seguimos solitos. Fue un proyecto que duró exactamente tres años en realizarse, desde que empezó hasta que obtuvimos las viviendas. Un proyecto demasiado rápido, para aquellos tiempos que duraban cinco hasta diez años, nosotros solamente tardamos tres años para tener nuestra casa. A los tres años, a los tres años, con los recursos, digamos, por medio de cotas, rifas, bailes, lunadas, pudimos hacernos del lote, donde ahora está el condominio. Eso, eso lo hicieron, que quiero que quede enfático eso, ustedes lo hicieron sin ayuda todavía del gobierno. Sin ayuda del gobierno. Ahí era solo la organización de ustedes. Solamente nosotros, solamente nosotros. En esa época, nosotros cuando dimos el enganche para el lote, teníamos un millón de colones, un millón de colones. ¿Qué año era ese para que la gente se ubique? En el año 87. 87. En el año 87. Ya teníamos uno o dos años. Se andaba al dólar como a 150 pesos. Sí, todavía no estaba tan. Y resulta que de ahí en adelante, un señor que era el dueño de la funeraria Poluini, cuando estaba en San José, ese señor nos prestó un dinero para completar y comprar, terminar de comprar el lote. Ok, ya una vez con el lote en nuestras manos, de nuestra propiedad, ya entramos en la etapa de que estaba el gobierno del señor Arias, estaba el proyecto de las 80 mil viviendas, en lo más y mejor, y nosotros llegamos, por gracia de Dios, al punto exacto, llegar en el momento preciso para entrar dentro de ese gran proyecto país. De 80 mil viviendas. De 80 mil viviendas. El Bambi estaba abriendo oportunidades por todas partes y nosotros fuimos muy favorecidos porque el Bambi completamente nos ofreció todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces ya nos enganchamos con el Bambi, ya se nos presentaron, nos presentaron el ingeniero que nos iba a construir el proyecto, luego conseguir el financiamiento para construir las casas, que fue mutual la vivienda en aquel entonces, que nos financió, 25 millones de colones costó este proyecto. Terminado. 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 25 millones de colones. Que para el año 87 y 88 era mucha plata. Claro que era mucho dinero. Pero sin embargo, gracias a Dios, tuvimos esa oportunidad de poder realizar todo eso en tan poco tiempo. El año 89, porque ese era un lote, no, aquí no había nada, aquí no había absolutamente nada. Imagino esto estaba lleno de... Esta calle principal que usted ve ahora y que sube ahí, era un pedregal, era como un río seco. Y sin embargo, nosotros sabíamos que en algún momento esto iba a cambiar. Y vea usted cómo ha cambiado. Bueno, iniciamos el proyecto y en cuestión de un año ya estaba listo el proyecto. A finales de nosotros, a mediados del año 89, ya estaban todas las casas. ¿Cuánto pagabas de alquiler en ese momento? Bueno, en ese momento nosotros vivíamos en el centro de Escazú, en una casa de Badareque. Una casa preciosa. Pagábamos 1,500 colones mensuales. De alquiler. De alquiler. ¿Y cuándo se pasaron para acá? Y cuando nos pasamos, cuando ya empezamos a pagar, que fue en el año 90, que ya empezamos a pagar. De los 1,500 se aumentó a 7,500 colones. Que para la gran mayoría fue un golpe económico duro. Porque de pagar 1,500, porque era más o menos lo que pagábamos todos de alquiler. 2,000, 1,500, 1,000. Y para nosotros fue, bueno, un golpe grande. Pero que sin embargo, sabíamos que veníamos a lo propio. Que ya no íbamos a depender de un dueño de casa que nos dijera, mira, necesito la caseta. No, gracias a Dios ya sabíamos que el esfuerzo que íbamos a realizar ya era para nuestro propio beneficio. Y que iba a dar estabilidad familiar también, ¿verdad? Perfectamente, porque imagínense, no es lo mismo estar alquilando y esperar que... Y también lo echen a uno o tantas cosas. En cambio, ya en una casita propia, pues ya tiene otras posibilidades, ya tiene otro tipo de pensamiento en surgir, levantarse, buscar mejoras. Y como usted ve, mi casita es sencilla, es pequeña. Pero sin embargo, a través de los años, mi esposa y yo, con el trabajo de los dos, con el esfuerzo, la hemos transformado. La hemos transformado, la hemos ampliado, la hemos mejorado en muchos aspectos. Y así es el resto de todas las casitas del condominio, que son 30 casas, 30 familias. Y usted va a cualquier casa en ese momento, y en un principio eran iguales, pero usted va en ese momento y todos hemos transformado nuestras viviendas. Casas preciosas, acabados bonitos. Bueno, usted no me creería ver el cambio que le hemos dado a ese lugar. No, el cambio se nota. O sea, se nota, porque ahora que yo entré aquí, yo primero nunca me había imaginado que esto fue bien social. ¿Verdad? Y vea lo importante de lo que es que nuestros políticos vuelvan a realizar. Porque esto es una demostración que sí se puede. Sí se puede, perfectamente. Y que en las comunidades se pueden organizar. Y podemos cambiar la realidad de vivir de un montón de personas. Sí. ¿Verdad? Y a mí me gustaría que recuerde una cosa. ¿Cómo hicieron ese millón de colones? Ah, ese millón de colones. Primero eran cuotas. Primero eran 250 colones mensuales. Luego al tiempo pasamos a 500 colones. Hacíamos rifas. Hacíamos bailes. Lunadas. Chicharronadas. De un chanchor todo. No, sacábamos el provecho de la cabeza. Al chanchito le sacábamos todo. Hasta el rabo, ah, si se iba. Y así fue como pudimos ir acumulando ahí un capitalito, un capitalito. Que ese capitalito al final nos dio para dar el enganche, para esa propiedad, para todo este lote. ¿Este costó cuánto? Dos millones doscientos mil colones. Son casi siete mil metros cuadrados. ¿Llega este aquí? Este era un proyecto que tenían unos mexicanos. Ellos iban a construir aquí quince condominios. Algo de lujo, muy bonito. Pero se toparon con que ese lugar, y por eso fue que le pusimos el nombre. Estaba cundido de piedras. O sigue cundido de piedras. Entonces para los mexicanos no era muy rentable construir aquí. Porque hasta hacía falta el agua. Cuestaba mucho. Pero a nosotros nos gustó. Nos encantó. Nos llamó. Y bueno, aquí podemos sacarle provecho. Ellos no, pero nosotros sí. Y más nosotros que estábamos necesitados de nuestra propia vivienda. Este lote, nosotros lo enganchamos con un millón. Y con un préstamo que nos hicieron, lo hemos cancelado. Dos millones doscientos mil colones. Que en aquel tiempo, tal vez para muchos... No, no. Ahora suena ridículo. Pero en aquella época estás hablando que el dólar andaba tal vez cien, ciento cincuenta colones. Más o menos por ahí. ¿Verdad? Y me acuerdo yo que la onza Troy del oro en esa época estaba en trescientos cuarenta. Hoy en día está en mil seis mil seiscientos dólares. Entonces la gente tiene que equiparar esa relación. ¿Verdad? Con el tiempo. Sí, sí. ¿Verdad? Pero sí. Y yo le agradezco mucho la historia. Ojalá que mucha gente pues vea este video y que se... Tomemos una noticia buena. Porque esto es una noticia buena de que sí se puede. ¿Hace cuántos años? Ya ustedes viven de aquí. Ya tienen treinta años. Nosotros nos pasamos a vivir aquí un primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve. Sí. Treinta y un años. Treinta y un. Vamos para treinta y un años si Dios lo permite. Sí. Y ha sido una sana convivencia. Porque sea como sea, en todo lugar, en una cantidad grande de personas, pues siempre hay cosillas. Como todos. Yo pienso que es normal. Pero sin embargo, hemos... Hemos sabido vivir. Aquí el mal de uno es el mal de todos. Aquí hay un vecino que necesita... Se le muere alguien, un familiar, o tiene un problema. Ahí estamos todos. Y ha sido, ha sido el transcurrir durante estos casi treinta y un años que ha sido de armonía. Tal vez cositas pequeñitas ahí, pero que eso queda, se pierde. Porque realmente las cosas buenas que hemos tenido durante todos estos años han sido fabulosos, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. No venía por esto, pero me lo encontré. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Música Música